José Ángel Córdoba, candidato de la coalición Priver de Panal, también habló del tema. Señaló de que en caso de que no pueda revocar los contratos de concesión, a Giza y a Red Recolector negociará con ambas empresas para que el servicio de recolección de basura se realice de manera diaria en más zonas de la ciudad. De acuerdo a las cláusulas de las concesiones que licitó la administración encabezada por Bárbara Botello, si el próximo ayuntamiento decidiera cancelarlas o modificarlas, tendría que pagar penalizaciones, algunas de ellas muy altas. Es decir, si el ayuntamiento entrante decidiera revocar la concesión a Giza durante el primer año del próximo trienio, tendría que pagar más de 450 millones de pesos. Escuchemos lo que dice José Ángel Córdoba. En ese sentido también creo que tendremos, si bien ya no modificar la concesión que ya se estableció, sí podrían las cláusulas modificarse que los servicios se reajustaran. Porque sí, hay muchos lugares que sí requieren una revolución diaria. Por otro lado, también tenemos que generar una cultura en relación a la basura. Primero, de las evaporaciones de los productos de basura. Y segundo, que de aquellas zonas en donde saben que no tienen revolución diaria, pues no las saquen a la calle porque los animales, lo único que hacen es regarla por todos lados. Córdoba también habló de que se deben utilizar los materiales que todavía tengan algún tipo de uso, pues con esos recursos extras podrían llevarse a cabo más proyectos sociales. Al final de cuentas, la basura es ya propiedad del municipio. Gracias.